Inmediatamente nos trasladamos hasta la terminal de buses donde se encuentra nuestra periodista Bania Luján. ¿Cómo estás? Buenos días. Coméntanos cuál es el panorama a esta hora de la mañana. Gracias, gracias amigos de TV. Buenos días. Así es. Para quienes gustan bastante de viajar a Cochabay, mucho más en esta época especial, tomando en cuenta que se viene precisamente la celebración de la Virgen de Urcupiña, porque esta noche ya empieza precisamente, tenemos entendido a las 8 de la noche, van a haber juegos artificiales. ¿Cuál es la situación en la terminal de buses? Como ustedes pueden ver, ya hay mucha demanda hacia Cochabay. Hemos podido conversar con las diferentes empresas, sí están saliendo. Y obviamente también dependerá de la hora, nos han indicado algunas de las empresas, que en este momento si no quieren salir a eso de las 7 y media, 8 de la mañana, lo van a poder encontrar en 60 bolivianos los pasajes, pero ya mientras van pasando las horas y tomando en cuenta la cercanía de lo que es la festividad de la Virgen de Urcupiña, obviamente la demanda se va a incrementar. Y preguntando también a la misma empresa, le decía, si quiero viajar ahora, me dice 60 bolivianos. Si quiero viajar esta noche, son 100 bolivianos. Y así que eso es un tema que usted tiene que tomar en cuenta. En este momento sí hay alta demanda. Existen las diferentes empresas que están ofreciendo. Y si quiere saber el tema de las tarifas para que no le vayan a cobrar de más, también debe recordar que aquí en la misma terminal de buses se tienen los diferentes tarifarios que ha colocado la ATT, que son precisamente el parámetro para que las personas puedan conocer cuánto le va a costar. Tenemos acá la tarifa, dice, hacia Cochabamba. El bus normal está entre 39 y 52, el Semicamen 56 a 73 y el Cama de 86 a 106 bolivianos. Y como ya les decía, para esta noche algunas empresas están ofreciéndole ya a 100 bolivianos. Tome en cuenta todos estos datos para poder viajar y llegar a su destino. Vamos a agradecerle, Bania Luján, por todos los detalles. Hay salidas normales al interior del país, pero hay demanda de pasajes al departamento de Cochabamba por la festividad de la Virgencita de Urcupiña. Así que usted, si está pensando ir a Cochabamba, pues tome sus previsiones y diríjase también a la terminal de buses para comprar su pasaje porque más tarde va a subir el costo, estará a 100 o a 120 bolivianos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más información en la primera.